Hola, buenas tardes. Me llamo Arón. Vengo a presentar el proyecto Educame, que es un sistema de educación multimedia para intentar aparatar costes a los países que no tengan una buena economía. En este proyecto estamos dos personas involucradas al 100%. Yo vengo por parte de Andorra. Hay un chico de Perú que por desgracia no ha podido asistir, que se llama Felipe, que es mi socio, que es una de las partes, el alma de que todo esto sea hoy en día una realidad. Entonces, el proyecto Educame es un sistema de educación basado en la retentiva visual que lo que hacemos es intentar que a través de que la gente vea cosas reales, que vea movimientos, que vea escenas, se puedan recordar mejor de lo que ha estudiado. Con eso evitamos que la gente tenga que comprar libros, que tenga que tener material escolar para poder estudiar, entonces abaratando lógicamente un coste importante para las familias, teniendo en cuenta muchas de las situaciones que hay hoy en día en diferentes países. Teniendo en cuenta El Salvador, por ejemplo, se ha de tener en cuenta que El Salvador ahora mismo, el 50% de los jóvenes de menos de 18 años están sin escolarizar. Y eso es un problema grave, por ejemplo, en el país en el que nos encontramos ahora, que tan menos acogido y tan gente agradable que hay. Y entonces, eso implica que luego vienen muchos problemas para esos mismos jóvenes, falta de trabajo, falta de educación y una desescolarización total de estos niños. Entonces, el proyecto cuenta desde la parte infantil, que serían niños de a partir de tres años hasta secundaria. En la parte infantil tenemos lo que serían diferentes materias que se estudian a lo largo de todo un año, en las cuales tenemos cuentos, tenemos colores, hay también números, diferentes formas, musicoterapia, con tal que los niños vayan aprendiendo y divirtiéndose según van aprendiendo. Aquí mi compañero les va a enseñar aquí uno de los cuentos. Todos van con música, son bastante simpáticos. Y bueno, están todos animados, tenemos el mismo cuento, está narrado también. Y lo más importante es el hecho de que los mismos niños, los de tres años no, pero los mismos niños lo pueden llegar a utilizar ellos por sí mismos, si no hubiera un profesor en este caso. Luego tenemos la parte de actividades, que las actividades aquí ahora mismo se ven como que habría que hacerlas con necesidad de un ordenador, pero si entramos en la parte de colorea, por ejemplo, vemos que todas las actividades se pueden imprimir para que los niños puedan colorear dentro de cada sistema. Y aparte de estas actividades tenemos un montón, hay más o menos unos 28 cuentos, luego tenemos sistema de números, colores, y hay diferentes temarios en esto de aquí. Y vamos a la parte de la gente más grande. Estoy acortando porque con la visita institucional tenemos menos tiempo. No, la de directamente al otro lado. Geometría, la primera. Sí. Entonces aquí vemos, que es lo que comentaba antes, el hecho de la retentiva visual, el hecho de que cuando un niño se pone delante de una pantalla para poder aprender, nosotros intentamos asociar siempre el hecho de que se recuerden que, por ejemplo, cuando vayan a estudiar los círculos, como en este caso en la geometría, los puntos notables, ellos asocien las naves espaciales y los círculos, igual que luego veremos después las pirámides con los triángulos. Al ser todo tan animado, tan visual, los niños, que ahora estamos comentando aquí con algunos, que hemos hecho una pequeña prueba acá, para ver cómo lo veían, están bastante interesados en el hecho de que es algo que nunca se ha visto, es muy novedoso, es un sistema muy atractivo para los niños, porque no es algo inerte, muerto, que está en el libro, o sea, sino algo que estás viendo y estás aprendiendo según vas viendo. Dale, por ejemplo, ahí. Todo el sistema de Educame está contando con que se puede utilizar en tres partes diferentes, con el apoyo de un profesor, sin profesor, que solamente los niños puedan hacerlo, incluso el sistema que estamos utilizando en algunos países ahora mismo, que es con un generador solar para que en los sitios que no tengan electricidad. Aparte, está también distribuido por bimestres y por días del año, para que los niños, cuando utilizan ellos, no puedan saltarse un día. Todo va consecutivo y no puedes hacer la clase siguiente si no has hecho la primera. Y vamos a los triángulos. Escape, cerramos y abrimos. Siguiente, 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 para. Ahí tienes que darle encima a la pirámide, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos lo que explicábamos antes de la retentidad visual, en la cual, cuando el profesor o los mismos niños cliquen sobre una de las pirámides, vemos que automáticamente se asocia una imagen a un movimiento y esto hace que los niños, aunque sea inconscientemente, luego se vayan a recordar lo que realmente están aprendiendo. En este caso, estamos viendo que son las semejanzas. Vemos que el mismo faraón le está explicando a su hijo el sistema de semejanzas. Y el día de mañana, cuando sean un poco más adultos y se quieran recordar, simplemente con el hecho de acordarse de las pirámides, sabrán cuál es el teorema para poder saber cómo se calculan las pirámides y las semejanzas. Sí, da la siguiente, sí. Digamos, estamos haciendo una vista muy rápida, pero bueno. Y ahora os vamos a enseñar también la parte de biología, que es una de las que más trabajo ha tenido en desarrollarse por el hecho de que en lo que es geometría, física, química, se puede hacer mucho en el hecho de hacerlo muy animado con visión de 2D, pero en el cuerpo humano es bastante más complicado. Entonces, si comprobamos, abre otro, aquí por ejemplo lo que hemos hecho ha sido trabajos en tres dimensiones, en la cual se ve exactamente en tres dimensiones cada sitio del cuerpo humano. También en la parte de biología también tenemos hecho todo en tres dimensiones. Aquí se explica exactamente el flujo de sangre, cómo funcionaría. Y me pones el otro. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver el cuerpo humano, en la cual vemos cómo se desarrolla, explicando tanto los huesos como las venas, todo parte por parte, para que puedan ver un desarrollo completo del cuerpo humano. Sé que muchos de los que están aquí, de pequeños, viven una serie que se llamaba La vida es así, que eran unos muñequitos muy simpáticos, pero sin embargo, cuando creces un poco no tienen mucho que ver y a día de hoy mucha gente no sabemos cómo es el cuerpo humano interior. Entonces, digamos que con este sistema es muy novedoso para los niños, pero lo están viendo realmente cómo es el cuerpo humano. O sea, no tiene más que es realmente lo que hay, no hay otra diferencia. Y digamos que así, a grandes rasgos, este es el proyecto Educame. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo, creo que tengo un minuto todavía. Me ha adelantado. Yo vengo de Andorra. Soy español, vengo de Andorra, y el proyecto es conjunto entre Andorra y Perú. Pues este proyecto se está ahora mismo utilizando en algunos colegios de Perú, y se está también ahora terminando ya de implementar en algunos sitios de África también.